De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Chiquitito, esas cosas que no me preocupan No, no, ¿cuántas conversaciones? ¿Qué tenemos? Estamos bendecidos Estamos bendecidos en el amor del Señor Por lo tanto esas pequeñitas cosas Que nosotros las consideramos insuficientes Que no valen la pena Son grandes para el Señor Vamos a ver hoy día La palabra que nos va a iluminar Que nosotros dejamos de hacer tantas cosas Lindas y maravillosas Porque la encontramos poca cosa Al revés Encontramos tan poca cosa Lo malo que hacemos Que lo seguimos haciendo Y no es así No es así Veamos lo que nuestro querido Padre Víctor Manuel Nos está diciendo hoy día sobre eso Dice El Espíritu Santo es maestro de las cosas pequeñas Frecuentemente no somos felices Porque no sabemos valorar esa enseñanza Esa pequeña acción vale la pena Dar esa sonrisa vale la pena Regalar ese saludo amable Vale la pena Ofrecer esa pequeña ayuda Vale la pena Porque es lo que el Espíritu Santo me está inspirando Y entonces eso no tiene medida No es pequeño ¿Te das cuenta? Las cosas pequeñas Una sonrisa ¿Para qué? Si total No Pero una persona Que te vea tu carita sonriente Le levantas el alma Que está resumbrada Que está llena de rencor y cosas Y ve a alguien que le sonríe Le cambia la vida Y tú no ¿Para qué voy a sonreír? ¿Para qué? Una lecera ¿Qué otra cosa dice? Esa pequeña ayuda Que a lo mejor un llamado telefónico Que a lo mejor un dulcecito A lo mejor esa palabra decirle Oye te quiero No Hermano Hermano querido Como dice Inspirado por el Espíritu Santo Es lo más grande El Señor no tiene en cuenta La acción Igual cuando uno dice la mentira Esa mentira es chiquitita La mentira piadosa Así chiquitita la mentira No es mentira Y el Padre la mentira es Satanás Entonces no hay mentira chiquitita Hay mentira Y total yo voy a robar un dulce ¿Quién se va a notar que me robó un dulce? Es robo Así de simple Es robo Porque no es tuyo Es que es tan pequeño Es robo Como aquel que roba un banco Es robo Así que hermano, hermano querido Tú no eres quien Nosotros no somos quien Para no hacer cosas Porque son pequeñitas Y el Espíritu Santo te lo ilumina Hazlo Hazlo Porque para ti será pequeño Pero para la otra persona Es lo máximo que necesita En ese minuto Así que veamos Que el Espíritu Santo ¿Qué nos va dando? El Espíritu Santo nos da su sabiduría Nos da su amor Y mira como nos dice acá en Esclesiásticos 15 3 Adelante Nos habla de la sabiduría Y nos dice La sabiduría lo alimentará con pan de prudencia Le dará a beber agua de sabiduría Si se apoya en ella no durará Si se confía en ella no quedará avergonzado En ella encontrará felicidad Y una corona de alegría Y recibirá en herencias un nombre eterno Palabra de Dios Palabra de amor Palabra de sabiduría Nos alimenta como pan con la prudencia La sabiduría Si nos apoyamos en ella no vamos a dudar Si confiamos en ella no vamos a quedar avergonzados En la sabiduría del Señor No es la mía Ni en la que el mundo me dice Ni en la persona que me aconseja interesadamente La sabiduría de Dios Tenemos que decirle todos los días Señor saca todo lo que sé Saca todo lo que me ha metido Dame solo tu sabiduría Y termina en ella se encontrarán la felicidad Y lloras por una alegría Y te fijas que la felicidad y la alegría Están juntas cuando son del Señor Así que hoy día pidámosle Señor Danos tu sabiduría Saca toda esa sabiduría que el mundo me ha puesto Que yo soy feliz porque tengo Porque soy Porque me has dado unos pesos Entonces tengo y voy Entonces soy feliz No Dame tu sabiduría Que es la que me dice Que tengo que ser humilde Que tengo que perdonar Que tengo que servir Esa sabiduría que tú tuviste Para dármela a mí Y yo la pueda transmitir Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Yo quiero nacer del Espíritu 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 Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu